Pero cambiando totalmente de tema, Netflix ya está revelando cómo va a prohibir las cuentas fuera de la casa, las cuentas que ustedes comparten, digamos que estás pagando Netflix, Nayiri, y lo estás pagando en un grupo, pero ese grupo no vive en tu casa. Vamos a ver las siguientes imágenes y luego seguimos comentando. Netflix ya había anunciado que se identificarían sus medidas para terminar con las cuentas compartidas en 2023, que ya superan el 60%. Es por ello que en la página web de la empresa se explica que las nuevas medidas comenzarán a aplicarse a partir de este primer semestre, a pesar de sus posibles consecuencias negativas. De esta manera, cualquier persona que quiera compartir su cuenta podrá hacerlo solo si esta persona convive en el mismo hogar. Para ello, Netflix pedirá verificar esto solicitando que los usuarios se conecten y reproduzcan contenido por la misma red Wi-Fi, por lo menos una vez cada 31 días. Este sería el mecanismo que la plataforma utilizará para comprobar que los dispositivos están conectados a la misma red, pasando a denominarse dispositivos de confianza. Así, todos aquellos que pasen un tiempo prolongado sin conectarse a su ubicación principal, se bloqueará la reproducción y para reanudarla se enviará un código de acceso temporal. Se acabaron las cuentas compartidas en Netflix y es que la verdad es que esto me parece bastante como que puede venir en decadencia lo que esta plataforma, Nayri, porque el año pasado sufrió un golpe en esta plataforma que perdió a más de un millón de suscriptores por implementar lo que es todo estar cobrando a las cuentas compartidas. Y es que como decían, todas las cuentas van a estar conectadas a una misma red Wi-Fi, Nayri, y por eso es que se va a dar cuenta si vos no sos del mismo grupo de estas cuentas que compraste en Netflix. Mira, en lo personal yo me voy a ver afectada con esta nueva actualización que va a tener Netflix porque sabemos que muchas personas de diferentes países utilizan de compartir esta cuenta o ya pagamos, como estábamos hablando detrás de cámaras, pagamos adicional para que compartamos varias diferentes personas lo que es la cuenta de Netflix. Pero una de las cosas que ayudó, es ilógico que está actualizando esto porque sabemos que hace poco igual notificó y realizó lo que es esto, que no se podían compartir cuentas fuera de una misma casa y resulta que no tuvo buen resultado porque muchas personas le dieron de baja en lo que es la suscripción de Netflix. Entonces ahora vamos a ver con esta nueva actualización cuántas personas van a pasarse a otras plataformas porque sabemos que hay diferentes plataformas de streaming que comparten una variedad de contenido. Entonces ahora Netflix vamos a ver porque una de las cosas que le iba a destacar que ya está en modo prueba en lo que es Perú, Costa Rica y Chile. Entonces vamos a ver los resultados acá en Nicaragua. La esperemos que llegue más tarde. Acá en Nicaragua porque muchas personas acá en Nicaragua, como dije, compartimos variedad de cuentas en diferentes casas. Entonces si su cuenta principal en su casa utilizan varias, pero usted compartió su contraseña y su usuario en otras casas o en diferentes dispositivos, entonces ya no podrán ver lo que es los contenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!